Desde su punto de vista, ¿existe neopotismo en el gobierno de Xiomara Castro? Nepotismo. Hay que definir qué es nepotismo. Tener esa capacidad para contratar a familia, a miembros de su propia familia, ¿verdad? La mayoría de los que están ahí, por ejemplo, Carlos Zelaya se lo ganó en las urnas. La Pichu se la ganó en las urnas. ¿Cuántos llevamos allá? Dos, ya van. Llevamos tres. Junto con Xiomara. Xiomara se lo ganó en las urnas. Junto con Manuel también. ¿Quién otro está? Es que lo que pasa es que creen que, por ejemplo, le explico, por ejemplo, dicen, a uno lo toman como empleado y uno dice, no, yo me gano. Es decir que sería muy diferente si ellos serían contratados dentro de una empresa o el Estado en particular. Como que dice Doña Xiomara fuera una empleada. Que alguien la contrató y viniera a contratar a todos sus familiares, ¿verdad? Entonces contrató a Carlos Zelaya, pero contrató a la Pichu, contrató no sé qué en otro Estado de Elección Popular. Lo que pasa es que también la gente no le gusta eso, ¿cierto? No le gusta ver tantos familiares porque la gente dice, es que no hay más personas, ¿verdad? Entonces la gente empieza a criticar ese tipo de actos. Ahora, hay que entender una cosa. En el tiempo de Manuel Zelaya Rosales no habían muchos familiares del presidente Zelaya. En puestos importantes. Y la mayoría de esos lo traicionaron. Entonces creo que la familia Zelaya a veces ha colocado miembros de su familia en puestos estratégicos precisamente por miedo a que le vuelva a pasar lo que les pasó en el 2009. Que eso es entendible también. Porque cuando usted en el poder usted no puede confiar más en la gente. Usted cree que ese que tiene ahí es leal y hay una crisis, es el primero que se le da vuelta. Entonces yo creo que por eso es que se mira ese montón de familiares de la familia Zelaya.